Un juzgado de Madrid investiga a una veintena de personas por supuestas irregularidades en contratos relacionados con la compra de uniformes de Guardia Civil y de Policía. Es la operación Grappa por la que tendrán que declarar ahora varios investigados, entre ellos el Corte Inglés. La causa se abrió en 2020 cuando se detuvo a dos mandos de la Guardia Civil y a otras cinco personas por presuntos amaños en contratos públicos. Un juzgado de Madrid investiga a veinte personas por supuestas irregularidades en contratos relacionados con la compra de uniformes de la Guardia Civil y de la Policía. Es la llamada operación Grappa. Tendrán que declarar varios investigados, entre ellos el Corte Inglés. La causa se abrió en 2020 cuando se detuvo a dos mandos de la Guardia Civil y a otras cinco personas por presuntos amaños en contratos públicos.